Claro que pensaré en ti, doy nore a la luna azul, y la noche se estrella de mi decepción. Pero claro que pensaré en ti, antes que me lleve Dios, y la duda atropellé, de muerte mi ilusión. Primero, tú sabes que yo soy el más indicado para decirte, que lo nuestro está acabado, y por qué te resistes ya ves luego. Tú sabes que nos hemos amado tanto, para que finges, que fingir fue mi ruina. No sé despedirme, y cada pregunta me está ya en toda la cara, me revuelca la hostia en los tantas almas del alma. Si lo que quieres son palabras románticas, gracias a ti. Tú que deslobras, eres dueña del alba, y de damas y peñitas, caricias intactas. Mira, hay una parte en mi memoria donde vive, tú ves, tú ves, tú ves, tú ves. No sé si recoges el cuaderno del alba y te lo lees. No sé si recoges el cuaderno del alba y te lo lees. Y cuando no sea yo también, pensaré en ti, pero tú sabes que no soy el más enterado para decirte, que lo nuestro es primitivo, que no estés triste al revés. Tú sabes que no soy el más preparado para no herirte, por la ira entra la ruina, y tú te desvistes sola y cada pregunta me está ya en toda la cara. Me revuelca la hostia en los tantas almas del alba, tú ya no quieres ni palabra romántica, la sorriré. Tú que desviste en el cuaderno del alba y desechas infinitas caricias intactas. Mira, tú ya eres parte de mi risa y mi llanto como el adiós. Que, hey, 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 huh, hey, 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 hey Yo sigo sentado, te necesito pa' que me desiste a tu lado Te necesito a poco, pero todo entero Tú que te acercas Que me sacas la parte más mágica, más trágica y alta Que tos, que frágica, táctica y errática de mi ser Eres tú la que me entregas el secreto de la vida Como Miguel Reyano Quiero saber tú que te acercas Al cuaderno de largo y medio